What's up Mel, Milton, Zico, Juan, Baby Oye, dicen que hay una italiana, eh Que es el Atlixiano La ragazza se la tira porque sabe que ella está bien buena Bien buena, su carita tan bonita, su cuerpito tan churito de sirena Bien buena, la ragazza se la tira porque sabe que ella está bien buena Bien buena, su carita tan bonita, su cuerpito tan churito de sirena Bien buena, se la tira, se la tira, se la tira, oh no Se la tira, se la tira, se la tira, oh no La italiana se fue pa' La Habana porque le dio la gana formar la guarachera La ragazza va en lleno per la Habana, se cree que es la reina de toda pasarela Se la tira, se la tira, se la tira, oh no Se la tira, se la tira, se la tira, oh no La ragazza se la tira porque sabe que ella está bien buena Bien buena, su carita tan bonita, su cuerpito tan churito de sirena Bien buena, la ragazza se la tira porque sabe que ella está bien buena Bien buena, su carita tan bonita, su cuerpito tan churito de sirena Bien buena I like a baby, machucando el flow, te sientemos un tabaco, damos un trago de ron La chica se dispara, y se me para, que lo que tú quieres es que te suba la parada La ragazza se la tira porque sabe que ella está bien buena Bien buena, su carita tan bonita, su cuerpito tan churito de sirena Bien buena, la ragazza se la tira porque sabe que ella está bien buena Bien buena, su carita tan bonita, su cuerpito tan churito de sirena Bien buena Se la tira, se la tira, se la tira, oh no Se la tira, se la tira, se la tira, oh no Ataca, flaque, sueño que te mata No te la tiras, se caes de la mata No traigas la gata, ni me pones foco Aquí los que mandamos somos nosotros Se la tira, se la tira, se la tira, oh no Se la tira, se la tira, se la tira, oh no Se juntaron los caballos, familia Visto el chico cubano, jeje Primenda pandilla Con mi te la tira mami, yo me la tiro Con mi te la tira mami, si que la tiro Con la estrellita te la tira mami, que me la tiro Pero es que pones la pista rica Ay Dios mío, ay Dios mío Pa' que tú te la tiras, si tú estás muerta conmigo Ay Dios mío, ay Dios mío Pa' que tú te la tiras, si tú estás muerta conmigo Se la tira, se la tira, se la tira, oh no Se la tira, se la tira, se la tira, oh no Please, listen to me Tu cual es el personal Y tú te la vas a tirar Con mi tú te la tira mami Yo me la tío Con el vestido te la tira mami Si me la tío Con la pelita te la tira mami Yo me la tío Con el que pone la pista rica Ay Dios mío Ay Dios mío Pa' que tú te la tiras Si tú te la vayas conmigo Ay Dios mío Ay Dios mío Pa' que tú te la tiras Si tú te la vayas conmigo Se la tira, se la tira, se la tira, oh no Se la tira, se la tira, se la tira, oh no Milito, con cigón cubano Si no me matas con el agua fría Yo voy cogiendo puntería Si no me matas con el agua fría Yo voy cogiendo puntería Y dígame una sonrisa por favor Para ver si así yo me siento inspirado Mi amor Pero es que tú Padeces de mí mismo Mala timidez con nosotros Va a acabar Te tengo tan cerca que tan solo dos palabras No nos damos oportunidad Mami que va Tenemos que conocernos Siempre agente Con el mismo amor Me detestó en mí Sé tu nombre Porque me interesa Y no porque me lo hayan dado Ni nos hayan presentado Y los momentos que me dicen Que tú piensas En mí de lo contrario Me llevaría a una mala decepción Me moriría Y no aguantaría Como enrechacería Mía que me cae Como fría Como fría Me moriría Como enrechacería Mía que me cae Ay, dale lo que a la niña le gusta He tratado de decirte tantas cosas Pero no llegan a ti Todas se quedan en el lado Tú no me ayudas a salir de este hueco Y ya no sé si es por temor Que no comparten mi escalón Vivo momentos que me dicen Que tú piensas En mí de lo contrario Me llevaría a una mala decepción Me moriría Y no aguantaría Como enrechacería Mía que me cae Como fría Me moriría Como enrechacería Mía que me cae Porque tu agua Me mata lentamente Agua Ría Agua Ría Marietta me dijo un día Ría Que ella no me quería Marietta me dijo un día Ría Que ella no me quería No me digas eso Mi fiesta Que me cae el agua fría 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 Si me rechazas mujer Yo moriría de amor Que me cae el agua fría Con mi juventud Con mi juventud Suave que me estás matando Oh no Oh no Suave que me matas Ana Ana Suave que me estás matando Oh no Oh no Suave que me matas Ana Ana Si no me matas Con el agua fría Yo voy coñendo puntería Si no me matas Con el agua fría Yo voy coñendo puntería Si no me matas Con el agua fría Yo voy coñendo puntería Rata Agua fría Agua fría Para que no me digas Que no te gusta Esta aguita fría Aguita fría Cantando para que lo goces bien, 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 bien Si tú me dejas, mira niña, tú te me reprendes Arrímate un poquito para entrar en el ambiente Voy, voy por la vereda tropical Con esta agüita fría no me ha ido tan mal Chula, ay, arrímate pa' acá Chula, que te voy a enseñar Cuca tu melón, dame mi melón Ay, mira mamacita que mete tu melón Coge tu melón, dame mi melón Chula, que te voy a enseñar